Una potencia de luz de 300.000 vatios, 180.000 de sonido y grandes voces en plena Sierra de Gredos. La decimocuarta edición del Festival Músicos en la Naturaleza, que organiza la Junta de Castilla y León, ha vuelto a atraer a la localidad abulense de Hoyos del Espino a miles de personas de todas las edades. Puntuales a las ocho y media de la tarde, Rulo y la contrabanda arrancaron los primeros aplausos al público con su rojo urbano. Los fans de la gran estrella de la noche, Rod Stewart, vibraron con un artista que no defraudó. Llenó el escenario por completo con un espectáculo a la altura del ropero británico. ¡Más rock and roll! Llenó el escenario por completo con un espectáculo a la noche, Rod Stewart, vibraron con un espectáculo a la noche, Rod Stewart, vibraron con un espectáculo a la noche. Para finalizar, The Water Boys cerraron la noche. Más de cinco horas del mejor rock nacional e internacional. Una experiencia inolvidable para los más de 12.000 espectadores que han disfrutado de este festival. Músicos en la naturaleza hasta el año que viene. Músicos en la noche. 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 Músicos en la noche.